¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Redation Online. Gente, vamos a continuar sin más con la campaña de... de online. De momento tenemos que ir a nuestro campamento que... ¡Benito! Ya se me había olvidado que le habíamos puesto así a nuestro caballo. Ok, vamos a ver qué toca hoy. ¿Qué choice has he got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help him. Up to you if you listen to him, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Ok, nuestro campamento en la campaña online. Ok, ok, gente. Posibilidades de éxito en Red Dead Redation Online. Usa el menú del jugador para enviar y recibir invitaciones, ver juegos y clanes y ya no leí qué más decía. Para abrir el menú del jugador. Podrás comprar artículos del catálogo de mano cuando estés. No leí. Jugadores, desafíos diarios, logro desbloqueado, fuga. Completaste la introducción. Desafíos diarios, bajas. Ok, ya estamos en online. Bueno, ya estábamos desde cuándo, pero ya nos liberaron, por así decirlo. Invitaciones, pues como no tengo amigos, pues ya. Jugadores. Nada más estoy yo. Qué sad. Ok, vamos a ver qué hay. Vamos a empezar a movernos. Caja fuerte. ¿Qué es esto? Ok, series de eliminación con otros jugadores. Rod Stark, ¿qué es esto? Ok, menú del jugador. Ok, yo creo que vamos a acabar primero las personas desconocidas. Ok. ¿Qué es esto? Ok, el oficinista. Ok, bueno. Algo de normal. Sí, para ganar un poco de dinerito, gente. Porque... Pues ahora sí que ahorita estamos quebrados. Ah, miren, aquí está la campaña. Ok, vamos para allá. Vamos para allá y hacemos una que otra misión secundaria, ok. Ok. Vamos a ver dónde está mi caballo. Está hasta Juan de la tostada. Benito, Benito, ven aquí. Benito. Benito, Benedito, Benedécimo. Benito. Ok. El... Es que no tenemos tampoco para cepillar al caballo. Entonces... Bueno, vamos a seguir nuestro camino, gente. Ya saben aquí la... La metódica de... De Red Dead. Aquí espero que no haya ningún asesino serial. ¡Ay, me caigo! Vamos a empezar a cortar camino. Ya saben porque... No, ¿qué dices? ¿Es en serio? No podía hacer un video mío, gente. ¡Ay, reanimar, reanimar, reanimar! Ya estaba muriendo. ¿En serio? ¿Tan rápido? Ya estamos... Tu caballo está gravemente herido. Usa un reanimador para... Caballo o curarlo. Para curarlo se muere. Ok, gente. Nunca había tenido que reanimar a mi caballo. Entonces está más crítico ahora. Bueno, pero pues no podía hacer un video mío así. Queda aquí. Si no... Nos caemos. Sé quién es esta persona. No sé si... Si nos... La encontremos. Ah, no. Parece que no. Ok, vamos a agarrar... Ahora sí que vamos a agarrar todo lo que podamos. Acuérdense que... Estamos en ceros. Benito, Benito. Está afuera. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, vaya, nada más una fruta de lata había. ¿Qué tal? Y me agarro a tiros aquí con alguien... Pero pues nada más por una lata de fruta. Bien, ya. Tenemos que irle progresando, gente. Porque otra vez no tenemos nada. Entonces, vámonos, vámonos. Espero ya no caerme. Espero no estrellarme con un árbol. O por lo menos... Que mi caballo ya tenga más vida, pues ya. Con más libertad, ¿no? En serio, gente. No puede ser que no... Después de un rato de jugar... De no jugar Red Dead... Siga teniendo esa racha de... Que me siga yo golpeando con las piedras. Bueno, ahorita voy con la piedra, pero... Después va a ser con un árbol. Ok. Se está muriendo. Ok, espera, espera, espera. Espera. Vamos a ver. Yo pensé que era por aquí, pero no es por aquí. Ay, no. Tenemos que subir en serio. Yo creo que nos vamos a ir por las vías, gente. Sí, por las vías. Vamos a ir por las vías, porque... Es menos complicado. Vamos, písale, písale. No sé que se vaya a dejar venir un... Este... Un... No creen. Ah, espera, espera. Ah, ya se está muriendo nuestro caballo en pleno. En pleno medio puente. En serio. Creo que ya... Creo que ya no tengo comida. Para el caballo. Exacto. Ya no tengo para el caballo. Le voy a dar esto. Wow. ¿What the fuck? Escuchó como un grito, ¿no? Se escuchó algo, ¿no, gente? No, bueno... No sé si lo alcanzaron a escuchar, pero... Ya sí. Bueno, al parecer eran caballos. Ok. ¿Y aquí qué fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué era aquí? Era de unos hermanos, este... Que mataban, creo. No recuerdo muy bien esta parte. Pero esta casa sí ya la... Fue parte de la historia de Red Dead. Sí, al parecer no nos dejan interactuar. Sí, no. Nos dejan... Ah, pues es cara. No, no nos dejan. Tiene candadito aquí, pero no creo que se rompa. Así es, gente. No se rompen. Pues vamos a seguir nuestro camino. ¿Qué estoy haciendo, gente? Pues estoy tratando de juntar algo de... De souvenir. De... De... ¿Cómo se llama? No se me fue el nombre, gente. Se me fue el nombre. De provisiones, digamoslo así. Porque no tenemos nada dentro. Estamos algo pochos ahorita. Ahorita sí tenemos que buscar la vida... Purísima. Oye, esperen. No, si nunca está tan lejos. Ok. Está... Sí está algo retirado. Vamos a ver qué nos encontramos ahorita aquí. De momento, pues digo... No me voy a preocupar tanto... Porque... Como tal, no hay contacto con otros jugadores... Porque nada más estoy yo en la sesión. Pero pues vamos a ver qué... Qué encontramos aquí en el distinto en online. Bueno, si ya encontramos cositas ahí en... Espera, espera. Se muere nuestro caballo. Se muere. Vamos a tranquilizarlo. Todavía no tenemos la opción de dirigirlo. Como ya tal vez se ha acostumbrado a que ya acaba la campaña... Y todo se arreglado, pues... Miren, aquí hay otro campamento. Creo que es... What the fuck? Ah, son carreras. Ok. No, no me había percatado en él. En el... En el minimapa. Yo me quedé de que era un símbolo extraño o algo así. Bueno, pues vamos a seguir nuestro camino. A ver si ya por fin ya podemos llegar. Es el primer pueblo, me parece el... No, no el primer pueblo. En Red Dead Redemption 1, sí es el primer pueblo, pero... Aquí no. Es... No, no recuerdo qué pueblo es... Ah, no, es Blade Runner, ¿no? Bueno, 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 bueno. ¿Quién es, Horley? ¿Quién es el malo? Hola, señor Jones. Ah, yo le dije, ¿qué es? ¿Quién es el malo? 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 Quizás es todos los que quieren. Quizás no hay malo. No hay malos. No hay malos. No hay malos. ¿Quién es el malo? 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 Es un malo malo. El malo era un malo malo. Un malo malo. ¡Aquí era! ¿Y este hombre? Bueno, eso es su negocio. Bueno, eso es su negocio del mundo. El mundo es su negocio, y suerte, y... 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 ¿Qué más hay, señor? Bueno, hay mucho más. Como infar, y... 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 ¡Dudios! ¡Oh, señor Jones es el malo! ¡Oh, Jones es el malo! ¡Oh, Jones es el malo! ¡Oh, Jones es el malo en el cielo! ¡Oh, sé! Si, si. Tenga algo que se pese a comer. Los chistes necesitan ayuda. Quizás este chistro pueden ayudarlos. Quizás. Es... Están... Están en la pez. Eso no es mi negocio. Mi negocio es... y lo que hacen después, eso es mi negocio. Bueno, seguramente necesitan dinero. Sí, siempre hay dinero. Lo dinero para ellos es como bueno, y lo dinero para ellos es como no es como bueno. Pero... Tal vez podrían ir a ver a los periódicos y ver qué trabajo está afuera. Yo creo que, por ahora al menos, podríamos probar. El periódico en Blackwater, él necesita ayuda. No, no el periódico que te arrestó, ese fue el marcial. El periódico, él es un periódico suficiente para todo lo que sabemos. El maldito está superando y no quiere el viejo Jones. Hay un par de otros periódicos que necesitan ayuda. El periódico de Valentina, él está en el Painted Sky Ranch. El periódico de Tumbleweed, el periódico de Tumbleweed y el periódico de Blackwater, él está en el Pikes Basin. Tal vez eso nos mostrará qué tipo de chico este es. Vámonos a pagarles todos los llamados, eso es lo que yo creo. Tal vez, creo que veremos. Me encontré aquí después de que los vayas. Ok, al ganar o perder peso, se mostrará el icono del núcleo de salud. Bueno, pues, al parecer tenemos... ¿Tenemos varias misiones aquí en Blackwater? No, no son aquí. Ok, ya están repartidas en todo el mapa. Este icono, ¿qué es? El viejo Jones. Ok, una pequeña tarifa. Ok, tenemos varias campañas. Tenemos cositas que hacer, gente. De momento no sé qué es este icono que está aquí. Ah, ok, otro jugador. Ok. ¿Qué les parece si vamos con esta persona desconocida? A ver qué, cómo está el rollo, ¿qué? Mantenimiento del caballo. No sé, de veras, a todo esto cuánto dinero tenemos. Ya no me acuerdo dónde veíamos el dinero. Vaya, 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 pueden aterrizar aquí. Ah, ok, esta es la... Ah, no, 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 me estaba yo confundiendo. Los jugadores no pueden herir a nuestro caballo. Ah, Alden me dijo todo sobre tú. Un compañero de hombre en necesidad de encorajamiento. Hector Barlow. Me encontrarás entre aquí y algunos otros lugares en la línea. Restos asegurados, voy a dar ayuda a cualquier hermano de mí en necesidad de eso. Ahora, vamos a ver qué trabajo tengo. Hmm. Pues sí. Perfecto, perfecto. Todo sea por ganarse el pan de cada día. Vamos a ver qué tal, qué tal nos va aquí. Ah, ya, ya, ya. Ok, es en tiempo, wow. Antes del tiempo, wow. Yo pensé que podíamos disparar y todo eso. Bueno, yo creo que podemos, ¿no? Pero... Pero, 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 pero... Tenemos que llegar sí o sí. Bueno, en el tiempo. Vamos a ver qué pasa. Aquí lleva las provisiones hasta la cabaña. Aquí viene uno, ¿no? No. Ya se nos hacía raro que ya empezaran los, los, los chingadazos tan temprano. Pero no te confíes de nadie, ¿eh? No te confíes de nadie. Sí, aquí viene. No, nos fuimos por... Oh, no puede ser. Vamos a tratar de recuperar esto. A ver si tomamos daño en el carrito. No, 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 nos vamos, nos vamos. Perfecto. Quita la cámara, quita la cámara, ¿qué haces? Ay, no, 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 no. Ya me perdí aquí. Voy a recuperarlo por acá. Espero que se pueda. No digas cosas. Ya vienen los jugadores, gente. Ya vienen los jugadores. Y esta cosa no avanza. Ok, se veía uno en el minimapa, ¿eh? Se veía uno en el minimapa. Rayos, ya vamos a iniciar el... Sí, se vienen, se vienen, gente. Se están dejando venir ya. Y yo solito, ¿no? Me van a meter una rastriza. La neta sí me van a meter una rastriza, gente. Me van a meter una rastriza. ¿Qué vamos a hacer aquí? Dos. No, 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 no. Písale, písale, písale. Ay, no, por enfrente. ¿En serio? No jodas. Ay, sí me dieron, sí me dieron de muerte. No, pero si me detenía, iba a valer queso esto. De momento, ahorita es ver cómo está funcionando, cómo es el ritmo de esto. Ah, aquí está la cabaña. Ok, pensé que estaba más lejos. Espero que me los encuentre ahora sí esos tipos y los voy a reventar. Eh, invitación. Vamos a ver, ¿qué es esto? Social Club. Pero, ¿qué era acá, no? Invitaciones. Ok, gente, vamos a iniciar. Eh, antes de terminar el video, vamos a iniciar con nuestro primer... Este... Eh, juego online, a ver si... Contra a otros jugadores, a ver. A ver cómo está esto también. Recuerden que es la primera vez que estamos en online. Ok. Ok, esperamos. Ok, gente, eh, pues tienen sus micrófonos, entonces. Ah, ya había empezado. Ahí, ya había empezado. Ahí había empezado. Vamos, vamos. Vamos, entiendo. Ah, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ok, primera. Ok, primera. Se vienen, se vienen. Sí, se venían, se venían. Se venían, se venían, gente. No, 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 no voy a llegar, gente, no voy a llegar. Ah, sí, ya. Ese no, ese no. Vamos a rodear un poquito. Wow, wow, qué disparo. Sí, qué disparo. Tiene Franco. Ya, cool. Ya. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¿Qué onda con mi equipo? Ok, vamos, vamos. Por acá. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! ¡Oh! Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, gente. A ver, parece que ya se había bugueado ahí el caballo. Estoy siendo muy buena persona, gente, y... Y no, este... No me estoy cuidando. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos. Vamos a ir con cabeza un poco. Ok, ok, ok Victoria, entregó el caballo Perfecto Muerte, 6 Wow, que humillante Ok gente, es tomarle un poco El estilo a esto Porque Obviamente ellos tienen Armas mejoradas y todo Entonces Si nos iban a dar una rastreza Era obvio No sé, en la tabla no lo entendí muy bien Porque yo en segundo Yo creo que era entre Más muertes que hemos tenido Entonces Lamentable, lamentable gente Pero primero gente Vamos a seguir avanzando En esta parte online Porque pues como ya lo vieron Ellos tienen mejores armas Mejores cosas Y tú pues Nada más estás con tu Rifle de fábrica Y tu Y tu pistolita Entonces si te dan la torre Pero pues bueno gente Espero que les haya gustado el video A mí me gustó Me está gustando Hay que conocer un poco más de Red Hat Porque Tiene sus cositas Pero hay que entenderla Y pues nada gente Espero poder apoyarlo Y compartirlo Y nos vemos en el siguiente video Adiós